¡Suscríbete al canal! Vivo entre palabras de verdad, el que se cree todo es más tonto que el que habla Comenta mientras fuman petacetas, me quieren pegar porque no pueden con mis letras Soy mi fan y hago rap porque lo siento, cierto es que soy experto en sacar fuera lo que llevo dentro Y me divierto ver cómo está el panorama, los que acaban de empezar van de saber todo cuando no saben nada Yo tengo algo que pocos tienen, fardar es hacer alarde únicamente de lo que se puede Cómo no, me envidia todo Dios, intentan imitar mi voz, mi flow y copiar mi respiración A ver, que no se me ha subido, repito, tengo muchos clones pero todos salieron fallidos Yo digo lo que pienso y por eso soy especial, sin ningún miedo, aunque algunos me quieran apalizar Mis letras hablan de una realidad, vergüenza tiene que dar, amenazarme por no poder con mi rap Asumo mi gran responsabilidad, influyo en tu mentalidad haciendo rap Tú no igualas mi handicap y es normal que rimar sea mi máxima pasión Muestra envidia es la mayor manifestación de admiración En boca de tantos Cualquier mentira afronto En boca de tantos Crees todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos Y es que no puedes entender cómo es que aún sigo Si tantísimos me adoran y otros tantos se meten conmigo Porta no se corta un pelo No saben por qué, pero yo sé que unos me tienen rabia y otros celos Soy un producto de internet, rap que va de boca en boca Mi nombre es Christian Pero tú mejor, solo llámame Porta No juzgues si no quieres ser juzgado Decís que no soy MC por no llevar el pelo rapado Pero llevo más de seis años rapeando por lo menos He aprendido a acelerar, pero jamás a echar el freno Empecé grabando con un micro de mierda como todo Solo que con doce años no quise sacar mi promo ¿Crees que salí de la nada? Yo escribía rap en el patio mientras los demás niños jugaban No me conoces, te equivocas del todo conmigo Yo no paso de los fans, más bien los considero amigos La ignorancia es el mayor de tus defectos Si esto para ti no es rap, no sé cuál será tu concepto Yo no elijo quien me escuche, así que me escuche quien quiera Que tú seas un rapper cerrado de mente, me la pera Chapo bocas por norma y tengo el cromosoma rap Me grabasoma, pero eso solo influye en la calidad La fama no es como os pensáis, si os fijáis aquí hay dos extremos Uno es el de los que te aman y el otro es el de los memos En boca de tantos Cualquier mentira afronto En boca de tantos Te crees todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos que comentan He aprendido mucho en estos años, más de lo que crees El respeto ya no existe en la cultura, así que olvídate, suicídate ¿Por qué? Tú no vas a poder conmigo Intentar ser el mejor no significa ir de subido Ni me hacen las letras ni hago rap para ligar Pues tengo novia, la fama me agobia y no es por fardar Contradicciones no, ironías Me gusta el sarcasmo Ingeniar como muchos se rabiarían Sé que tú la chuparías por contratos que he rechazado Hablaste de papá y ahora tu pico está chapado Dicen que en esto soy un monstruo y que por eso asusto Mientras me guste mi rap seguiré haciéndolo con gusto Hago el rap porque lo siento, no para gustar, escuchen No me culpen, escribo por mí y punto Van de saber lo que no saben Me escuchan niñas, pijos, emos, bacalas, gevis, metaleros y rapes Góticos, skaters y gente no identificada Estoy aquí porque mi maqueta fue la más destacada Seré sincero, odio la máquina y el reggaeton Esto es rap passion, no hobby, jodiamsys con mi maquetón Tú estás elevado al cuadrado y yo estoy elevado al cubo Tú llévame a tu ciudad, verás como el nivel lo sube Perdónenme por hablar tanto de mí, pero es que me molo Se me hace raro estar siempre en boca de casi todo MCS necesita nombrarme pa' crear polémica y buscar la fama Que no pueden ganarse con su maqueta Aunque yo ya paso de tus gilipolleces payaso Lo mío es éxito y a lo tuyo le llamo fracaso Gracias a los que me apoyáis y a los que no pues soy Sé que sin vosotros no estaría donde estoy La excusa que usas contra mí es etiquetarme de algo que no soy Un consejo, infórmate mejor vivo hoy En boca de tantos Cualquier mentira afronto En boca de tantos Decres todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos Solo tontos que comentan